Lo que estamos pasando con el exceso de sal en el agua es una realidad. No deja de ser una problemática para nuestra salud capilar. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es incorporar un shampoo que contenga una alcalinidad alta para poder limpiar esa fibra que se adhiere a toda esa sal y mantenerla más sana y saludable. Entonces lo que podemos hacer también es incorporar a ese shampoo una crema que sea ácida que lo que haga es proteja la fibra capilar y cierre su cutícula para verla sana y saludable.